No sé por qué a mí nunca me puede tocar una historia con final feliz. Es que los finales felices... depende. ¿Cómo depende? Depende dónde pongas el punto. El punto final. Ve. Si ponías el punto final de esta historia el día que te enamoraste del man en la playa ya tenías tu final feliz. Subían créditos, música, aplausos todo el mundo salía contento. Pero no, ahora el man se casó con esa azúcar la que le debe hijos de hacienda. Y ya. Créditos, aplausos y ahí termina su historia. La tuya no. La tuya acaba de comenzar más bien. La tuya, la tuya. La tuya, la tuya. La tuya, la tuya. La tuya, la tuya. La tuya, la tuya.